Y robarte un beso Hasta ver el amanecer Así como tú, no hay dos Que vende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Como tú, no hay dos Me busco como erizas mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Love, 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 love, show me love You should just show it to me Stop all the talking, let your watch and speak Let the mundo no wipe out of me Someone like you make my heart get repeat I think I've got you a lot So look through it, you always look at you, my girl I'm so caught up, got my head in the glass Baby, I can't stop What's good, what's up, oh baby Tell me the truth Are you feeling me, oh boy And I'm feeling you Don't deny it, don't fight it Dame tu amor, I want it You need to know you got me Turned like blue, boy Anytime you want me I'll be here for you Anytime you want me, baby Say, come on Do, my dolls Que prender fuego Vendrude mi Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Do, my dolls Me busco como erizas mi piel Just wanna feel you tonight Show me love, show me love Love, love, show me love Que tu boca me aloca, que quiero tenerte y robarte un beso Que te miro y suspiro y con cada latido voy sintiéndote un poco más Ya no puedo dar marcha atrás No, 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 no Baby, gímelo Baby, gímelo Baby, gímelo Baby, gímelo Baby, gímelo Si como tú, no hay daño que prende el fuego dentro de mí Just wanna feel you tonight, show me love, show me love You, my boss, my who's stuck away Just wanna feel you tonight, show me love, show me love ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!